¿Cómo lo ve usted de su perspectiva con un técnico que tampoco estará también al frente de la selección? No, no, es una pena, es una pena porque creo que... Primero creo que el técnico que estaba en la selección tenía toda la capacidad para estar ahí. Por ahí al principio las cosas parecían que se iban a dar de la mejor manera, por ahí al final no se dieron bien las cosas, pero bueno, creo que ya es un tema muy a fondo. Creo que los compañeros también que por ahí renunciaron a la selección, creo que no es el momento, creo que había que seguir hasta el final. Pero bueno, eso es cosa de cada uno y uno por ahí en ese sentido trata de no meterse mucho. ¿Cuánto mal hace esto, no solo al futbolista, a la selección, sino al fútbol ecuatoriano? No, porque la verdad es que tenemos el sueño y la posibilidad de ir a Rusia, creo que se venían haciendo bien las cosas, tenemos una buena selección, buenos jugadores y parecía que la teníamos ahí, pero bueno, creo que en los últimos partidos no sumamos los puntos que teníamos que conseguir y bueno, creo que por eso estamos donde estamos ahora. Porque tú hoy viviste con Bueda también y ahora con Gustavo Quintero, si eres histórico en la selección, ¿crees que no hay unión en la prensa, en Hinchada, ni por ahí en los jugadores, en la inteligencia? No, creo que tenemos que copiar cosas buenas de las otras selecciones. Creo que las otras selecciones no es la selección sola la que consigue los resultados, creo que están unidos todos, periodistas, jugadores, directivos. Creo que tenemos que copiar las cosas buenas de afuera de las otras selecciones que hacen bien las cosas para poder en las otras eliminatorias poder conseguir el objetivo que queremos todos, que es estar en los mundiales, que para eso nos preparamos. ¿Es el momento de la renovación en la selección o hay que esperar y terminar la eliminatoria? No, no, eso ya es un tema del técnico que llegue, creo que él sabrá a los jugadores que necesita y creo que siempre es bueno llamar jugadores jóvenes con jugadores de experiencia y creo que los jugadores de experiencia aportan muchísimo. Creo que a nivel de selección ya es otra cosa, creo que son partidos muy difíciles, son partidos que necesitas de esa experiencia y creo que con los jugadores jóvenes creo que ellos se van a ir acostumbrando a jugar partidos eliminatorios que son difíciles también. Jorge, ver equipos como el Delfín, Deportivo Cuenca, que están en los altos de la tabla de posiciones, ¿hablamos de que el campeonato se ha equiparado mucho más en esta temporada? Sí, sin duda. Delfín, Deportivo Cuenca, Macarada, están arriba y están peleando el campeonato, así que se indica que el campeonato está parejo. Hay que prepararse durante la semana el doble para enfrentar esos partidos porque sabemos que los equipos más aún con MLE se preparan el doble y bueno, creo que uno es consciente de eso y para eso nos preparamos.